En la introducción, cuando el doctor Michael Schipter hablaba del fracaso de la operación Gedeon, quiero poner la otra cara de la moneda. A los únicos que les sirvió esa operación precisamente fue el régimen de Maduro, para utilizarlo como propaganda, para victimizarse a nivel internacional y para nuevamente señalarnos en la alternativa democrática y en el gobierno encargado y el Parlamento Nacional para seguir persiguiendo. Como persiguieron a 37 diputados que hoy están en el exilio con su inmunidad parlamentaria violada, como hay 402 presos políticos en este momento en Venezuela, han utilizado este esquema. Pero oyendo los hechos, el 3 de mayo todos nos levantamos en Venezuela con una supuesta incursión de la cual no teníamos información, una lancha, como decimos en Venezuela, un peñero, es decir, un bote muy pequeño con ocho personas que había sido recibido a disparos por parte de organismos represivos de la dictadura, en este caso el FAES. Recordemos que es el organismo que ONU, Naciones Unidas, exigió su disolución por participar en asesinatos extrajudiciales durante los últimos tres años a casi 18 mil personas. Eso no quedó ahí. El 4 de mayo aproximaba otra lancha, un bote muy pequeño de también entre ocho y doce personas, con lo cual la dictadura hablaba de una operación Gedeón, con lo cual nosotros negamos de entrada la participación ahí. Y aquí hago un paréntesis, distinto a lo que sucedió el 30 de abril. El 30 de abril sí dijimos que participamos con militares que se querían poner del lado de la Constitución para lograr y empujar una transición ordenada a la democracia en Venezuela y que produjera unas elecciones realmente libres. Entonces esto ha sido un gran aparato de propaganda en un programa de televisión hace 39 días exactamente. Incluso quien hoy es el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela decía claramente todos los miembros de la operación hace 39 días. No solamente fue infiltrada esa operación, fue financiada por la dictadura y dado el resultado que solamente beneficia a la dictadura, creo que pareciera ya hoy casi obvio. No solamente eso, hace una semana Jorge Rodríguez, quien funge como ministro de propaganda de Nicolás Maduro Moros, hablaba de que habían en la W Radio en Colombia, él manifestó el haber infiltrado esa operación. ¿Cómo quiere vincular a la dictadura con nosotros? Porque el equipo de estrategia, quien renunciara luego de esta situación, tuvo reuniones con quien se atribuyera esta operación el mismo 3 de mayo. El mismo 3 de mayo, esa persona dijo que nosotros no habíamos tenido más contacto con él desde hace mucho tiempo, lo cual ratificó. No tiene nada que ver reuniones de estrategia, de evaluación de escenarios con lo que fue esa operación. La mejor resolución al conflicto venezolano sería una negociación y hago énfasis en la mejor, porque también la hemos intentado, no solamente a través de Noruega, hace seis meses, también en Dominicana, en el 2017, donde hubo presencia del canciller de México, del canciller de Chile, del presidente de la República Dominicana, de expresidentes, tratando de mediar en ese sentido, que por cierto, en ese momento también la gran exigencia era condiciones para una elección libre. Entonces, por eso yo hacía referencia hace minutos, presidenta, de, digamos, la estrategia, y ha sido transparente. Creo que también es muy claro que voluntariamente el régimen de Maduro y Maduro no va a acceder a dar condiciones electorales porque no lo han hecho en el pasado. Se levantaron de Noruega, se burlaron de los que participaron en el proceso de Dominicana e incluso previo, en el 2014 y 2016, cuando impulsamos el referéndum revocatorio, figura constitucional en Venezuela, en el 2016. Y por eso nosotros hablamos, y permítame esta expresión, y lo que nos están escuchando, de forzar una negociación. Es decir, voluntariamente han demostrado no tener ningún tipo de desprendimiento para con el venezolano. Permitieron el ingreso de ayuda humanitaria, hoy todavía, a esta hora, mientras hablamos, no permiten el registro de ONGs para que la ONU pueda canalizar ayuda a través de implementadores locales. Por ejemplo, no permiten un canal de suscripción de televisión paga simplemente por la soberbia de querer quitar uno o dos canales. Entonces, por eso yo hablo de la presión diplomática. Por ejemplo, el presidente Duque le llama cerco diplomático, el presidente Lenín Moreno, con el que hablé el día de ayer, le llama presión internacional. La presión local ha sido numerosa, masiva, los últimos años, y está presente hoy también en el escenario ante la grandísima demanda social del venezolano. Hoy, 92% de los hogares no recibe agua por tubería durante casi 15 días. Hoy, 84% de los hogares tienen cortes eléctricos semanales o diarios en Venezuela. 32% de la población está cocinando con leña en este momento en Venezuela. Entonces, esa demanda social solamente va a crecer porque ellos generaron la emergencia humanitaria compleja. La palabra compleja quiere decir que fue generada por causa humana. No fue Katrina, el huracán que devastó en parte de los Estados Unidos no fue un terremoto, no fue un maremoto, fue la mala política, la expropiación, fue no respetar el Estado de Derecho. Así que, por supuesto que nosotros privilegiamos, como lo hemos demostrado, como lo hicimos en Noruega, poniendo las cartas sobre la mesa, poniendo todas las alternativas e incluso insistiendo por lograr, por ejemplo, acuerdos humanitarios que lleven un acuerdo político global, en el caso de aportar directamente a las multilaterales para que ejerzan funciones en Venezuela, que son las únicas que tienen robustez para implementar ayuda en el corto plazo, pero también con el comité de postulaciones al cual hacía referencia. Por eso yo creo que más que nunca debemos ser muy firmes con respecto a la exigencia, con respecto a la protesta, poniendo como centro de la política el venezolano, el ser humano, que hoy no tiene agua, que no tiene alimento, que necesita vacunas. Hace tres días murió un bebé de once meses por una vacuna en mal estado y doce tuvieron intoxicación severa. Entonces, la oportunidad del venezolano radica en ese gobierno de emergencia nacional que de garantías a todos, nosotros seguimos poniendo las garantías, que por cierto, tiene base constitucional. Se delegarían funciones en un consejo de Estado, que es una figura constitucional. Yo lo dije desde que estuvimos en las reuniones con Noruega, que poníamos a disposición incluso nuestro cargo para que todos tuvieran participación ahí. Entonces, por supuesto que privilegiamos esa solución, pero entendiendo la crisis política, la crisis social, la negativa de la dictadura y que responsablemente debemos evaluar todos los escenarios, privilegiando siempre uno que genere estabilidad y gobernabilidad que, de nuevo, la reina de resolución de conflictos a nivel mundial, no hay duda que es esa. Pero con mucha conciencia de a quién nos enfrentamos en este momento y cómo se han comportado en los últimos años. ¿Qué podemos mejorar? Visibilizar un poco mejor las garantías. Lo hicimos a través de una ley de garantías y amnistía del Parlamento Nacional. Hoy lo respalda Europa, Estados Unidos, en el caso del Framework de Estados Unidos, Europa, a través del respaldo al gobierno de emergencia nacional, la OEA, el Grupo de Lima. Hemos hecho grandes esfuerzos para, digamos, hacer verosímil estas garantías. Porque ¿qué pudiera decir la dictadura? Bueno, nos van a perseguir luego de esto. O hay problemas con respecto al acceso a la justicia que lo generó el deterioro del sistema judicial venezolano a producto de la dictadura. Hemos hecho todos los esfuerzos entendiendo la necesidad de la participación de todos los factores, de la Fuerza Armada, incluso de la coalición hoy del régimen, para privilegiar estabilidad, gobernabilidad, que atienda al venezolano, que supere la emergencia, que institucionalice el país y que nos lleve a una elección realmente. Cuba tiene injerencia hoy en Venezuela. Incluso el mismo Maduro hablaba de incluir al embajador de Cuba en el Consejo de Ministros Venezolano. Ellos lo han revelado claramente. La asistencia en materia diplomática insistente e incluso de propaganda. En el caso de Rusia ha sido muy insistente. No se ha quedado ahí, por cierto. Misiones militares rusas en Venezuela sin autorización del Parlamento, por ejemplo, para búsqueda de militares, como lo reveló incluso la Fuerza Armada hace semanas. Y luego China, que tiene que ver con el apoyo reciente en emergencia humanitaria. Por cierto, hay también algo que vincula a estos tres países. Ninguno le ha prestado dinero a Maduro. Por el contrario, en el caso de Rusia han cobrado cada vez que hay un envío de petróleo o de gasolina y han casi eliminado nuestra fuente de financiamiento. Es decir, el apoyo es diplomático, el apoyo es a nivel de inteligencia, el apoyo es a nivel de propaganda, pero no lo que hoy necesita Venezuela, que es dinero para inversión, que es dinero fresco en la economía, que es confianza para recuperar nuestra industria petrolera, que tiene que ver con recuperar el campo y la agroindustria en Venezuela, más de 12 millones de hectáreas ociosas productivas para superar el tema del hambre. Recordemos, hambruna señalada por World Food Program. Nada de eso ha sido el apoyo. Y recientemente, muy delicado, el tema Irán, que lo han utilizado en primera instancia como un elemento de propaganda. Los primeros que publican la supuesta amenaza a los barcos es precisamente una agencia de noticias iraní desde Teherán. Quiero decirles algo, para ponerlo en perspectiva. Se ha mencionado durante la última semana el envío de estos barcos que representa un día de producción o de procesamiento de barriles de combustible en Venezuela. Venezuela tiene la capacidad instalada de procesar 1.3 millones de barriles día de crudo. Crudo venezolano, que tiene unas características como ustedes saben, especiales. Es un club pesado. Y hoy están haciendo todo un aparato de propaganda para decir que vienen 1.25 millones de barriles de gasolina, que es el consumo en situación normal de Venezuela de dos días de gasolina, que hoy, producto de la pandemia, producto del confinamiento, pudiera alcanzar entre 10 y 20 días. Pero aquí hay algo grave. Quiero poner en contexto esto para que veamos cómo están manejando a nivel propagandístico la situación. Pero, ahora, ¿quién garantiza que hay crudo en los tanqueros? ¿Con qué se pagó este crudo? Presumimos que con oro, oro procedente de extracción ilegal del sur de Venezuela, donde han desplazado a más de 20 comunidades indígenas a orígenes venezolanas en 112.000 kilómetros de extensión territorial, donde han destruido el Amazonas, donde han cometido ecocidio, etnocidio, hay tráfico de humanos, hay trata de blancas. Entonces, están pagando, además, esa gasolina con oro de sangre proveniente del sur de Venezuela, sin contratación, sin aprobación del Parlamento, sin un respaldo de la carga que viene en esos buques e incorporando al conflicto, algo que ha sido ajeno, por cierto, Latinoamérica de siempre, el conflicto iraní. Quieren vincular a Venezuela, que tiene una posición, como ustedes saben, estratégica y debe ser motivo de alarma también para la región. Entonces, por un lado, demuestran la incapacidad que tienen para producir gasolina. Por un lado, demuestran que destruyeron la industria petrolera al tener que importar gasolina y, por cierto, hablando del tema de sanciones, que sabemos que es un tema siempre polémico, Irán está sancionada y están comprando gasolina a un país supuestamente sancionado. ¿Cuál es la excusa, entonces, de la dictadura para no producir gasolina en ese sentido? Estamos haciendo un monitoreo constante a estos buques, estamos haciendo un monitoreo constante a los 17 vuelos que ha tenido Mahan Air, una reunión era sancionada por transportar armas, por cierto, al aeropuerto de Las Tiedras, donde queda una de las principales refinerías de Venezuela. Y hoy, a esta hora, todavía no hay explicación del régimen de Maduro de cuál es el manifiesto de carga, qué vienen esos aviones, con qué se paga, cuál es la vinculación, por qué suspendieron el aislamiento aéreo en medio de la pandemia para recibir aviones del país con más contagios en el Medio Oriente, entre otras cosas. Así que estamos muy preocupados por la seguridad de los venezolanos, de Venezuela y también de Latinoamérica por este intento de presencia iraní en suelo venezolano no autorizado por el Parlamento.